El olivar tiene muchos cuidados. Una vez que acabamos con la recolección, se comienza con la poda del olivo. Y de esa poda, de los restos, hay que ganarlo, porque en muchos sitios aquí en nuestros terrenos no admiten que entre maquinaria, en donde se pueden entrar tractores, se pican, se curan los suelos para que no se llenen de hierba, se cura la planta, se quitan los chupones de las tronconeras para que el olivo no esté chupando de ahí y el producto rinda mejor. Se vuelve a curar en el otoño la planta y el suelo otra vez, para que cuando llegue el momento de la recolección no haya broza, se soplan los suelos para que se puedan coger de la misma forma, lo mejor posible, con los mejores cuidados, el producto si es que este llega a caer al suelo antes de la recolección. Pues la aceituna empezamos con ella prácticamente verde. Se empieza un verde blanquecino y luego empieza a ponerse coloradillas y ya morainas, hasta que ya avanza y se pone completamente negra porque alcanza su máximo grado de maduración. Cuando está verde, pues por supuesto tiene mayor calidad porque tiene menos rendimiento y entonces pues tiene mejores sabores, mejores matices y es un producto grumés. Conforme va avanzando la temporada y se va madurando mucho, pues la acidez sube y entonces pues la calidad del aceite baja un poco, pero nuestra calidad sigue siendo muy buena. Una vez que ya lo tenemos en las mantillas, viene el tractor y las cargas para llevarlas a las mazanas y las intentamos no pisar para que el producto no vaya deteriorado y vaya lo mejor posible con todas las garantías de calidad que le podamos ofrecer. La fase es de patroformarla en aceite, pues empieza a atender el conductor que tiene que traerla en condiciones, luego llega la traerla al patio de limpieza, ahí terminamos de limpiarla y cogemos y clasificamos la aceituna y de una vez que ya la tenemos en la tolva, pues la pasamos a la fábrica. El proceso depende de qué clase de aceituna sea o qué clase de aceite queramos sacar. El trabajo pues suele ser el mismo, lo que pasa es que si la aceituna la coge más temprano y la aceituna pues siempre la aceituna temprana pues viene en mejores condiciones y se saca a mejores calidad del aceite. La aceituna temprana siempre tiene menos rendimiento, entonces tiene menos rendimiento porque la aceituna no ha terminado. Si hay agricultores que suelen huelar más tarde ya, tiene más rendimiento, pero es peor calidad. Porque si tú tienes la aceituna más de 24 horas en la tolva, la aceituna se atroja y coge el sabor a vinagre, pierde sus características principales y entonces no sale un buen aceite. Aquí el aceite de verdepeña de rey, como estamos en sierra, pues tiene buenas fertilizas. Tiene un afrutado bueno en condiciones, tomar el aceite de sierra siempre es más fino que el de la doctrina. Tiene más calidad. Los controles de calidad que se le aplican al aceite una vez pasada la decantación ya son pocos porque prácticamente todos los controles que lleva el aceite ya lo lleva desde el principio, desde que la aceituna la recepcionamos en la fábrica, en el patio y luego pues ahí hacemos el primer control que separamos la aceituna de vuelo y árbol o si es de aceituna temprana y luego después pues todos los controles que lleva la fábrica. Una vez que ya ha pasado la decantación, el principal control que se le hace al aceite es una cata para determinar la calidad del aceite, si es origen extra, origen o es lampante y para poderlo luego traspasar ya a donde va definitivamente a estar, que es la bodega. Pues el aceite nosotros lo almacenamos una vez ya que hemos hecho todo el proceso anterior y en función de eso ya se lleva a la bodega. Nosotros tenemos en la bodega diferentes depósitos los cuales llenamos una vez que el aceite ya está decantado como lo habéis dicho antes, para que ese aceite ya esté ahí hasta que se venda, se venda a granel o se venda a envasar. Lo que hemos dicho antes, la temperatura, mantenerlo a una temperatura, que el depósito sea hermético, que esté cerrado para que no esté en contacto con la luz, porque la luz lo degrada muchísimo y el oxígeno también. Las desventajas que pueden tener la cita de granel del envasado, la principal desventaja es que no llega al consumido al final, el granel. Porque tenemos que venderlo, cuando lo vendemos, lo vendemos a grandes envasadores. Entonces, la principal desventaja es esa. Ahí hay un eslabón de la cadena en la cual perdemos ese escalón nosotros. Entonces, el objetivo siempre nuestro es de llegar al máximo de venta del aceite envasado, porque vamos a llegar al consumido al final, le vamos a ofrecer al consumido al final nuestro producto y ese valor añadido es el que nosotros nos puede dar la diferencia económicamente para nuestros socios. Ahora mismo estamos llegando ya casi al 10% de envasado. Nosotros estamos en una producción de 2 millones de kilos de aceite, una producción media, y de esos 2 millones, ahora mismo estamos ya en unos 200.000 kilos de aceite envasado. Luego, todo el aceite de granel no se puede envasar, porque hay parte del aceite que cuando la aceituna se cae al suelo, pues ese aceite se considera lampante y tiene que ir a refinería. Entonces, dependiendo de los años, quizás un 15 o un 20% del aceite de la aceituna que entra, pues se considera lampante. Entonces, ese aceite no se puede envasar. Solamente se puede envasar el virgen extra y el virgen. Y entonces, pues, en eso estamos, en buscar mercados por todos los sitios e intentar vender el máximo envasado posible. Actualmente tenemos aceite virgen y virgen extra. Aceite virgen solo tenemos una marca, que es Valdexencia Virgen. En la gama de virgen extra tenemos Oleopeña, que es la cosecha temprana, que se coge sobre finales de octubre, primeros de noviembre. Organic, que es el virgen extra ecológico, que se coge sobre esas fechas también. Y el Valdexencia, que es el virgen extra de cosecha tradicional, que es el virgen extra de toda la vida. La diferencia, pues, un poco es la fecha de recolección y el tipo de aceituna que se recoge. Todas son picual, pero el ecológico solo se coge en fincas ecológicas. En la cosecha temprana tan solo se recogen fincas, las cuales han sido seleccionadas por un perito, en las cuales el fruto está en óptimas condiciones, con un punto de maduración, sobre todo verde. Y el virgen extra, que es hecha tradicional, pues, vamos, ya todo el resto. Nuestros días pueden hacer comprar nuestro producto bien presencial, accediendo aquí a la cooperativa, vía telefónica, mediante correo electrónico o a través de la tienda online. La tienda online aparece en todos nuestros productos, los precios y los formatos, y hay un apartado donde pueden registrarse y comprar online. Los clientes de aquí, de la localidad, principalmente les gusta el aceite virgen. Ellos están acostumbrados a un aceite más suave, que no sea tan intenso y tan picoso. Lo que es la gente de fuera, los que nos compran a través de tiendas online y todo eso, principalmente el virgen extra. También les gusta mucho el verde, les llama más la atención la intensidad que tiene, el picote, el alzar de sierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!